Hola, en este vídeo os voy a mostrar, pues, he estado jugando un poco aquí con un chaje PT y para obtener, digamos, un mapa mental de la clasificación de triángulos. Nada más comenzar se ha hecho un poco de lío, pero, bueno, a medida que he empezado a jugar con él, pues, ya se ha ido enderezando y demás, y me ha sacado un producto bastante aceptado. Os voy a contar un poco el proceso, digamos, la evolución, y os voy a mostrar las diferentes versiones. Bien, lo primero que he obtenido, bueno, le he pedido lo que me ha devuelto, ha sido, pues, la clasificación de triángulos, ha sido muy atractivo, la verdad, el formato, ¿no? Pero, si vemos aquí, pues, no distingue, hace la clasificación de triángulos en el tradicional, pues, según sus lados y según sus ángulos, y aquí todo lo saca del mismo nodo, del nodo principal, ¿eh? Diferencias por colores, con equilátero y un par de características, isócelo y un par de características, y escarero y un par de características, pero no hace las dos grandes clasificaciones, ¿no? A nivel de nodo, según su ángulo y según sus lados. Bien, en la segunda versión, pues, ya hablando un poco con él y demás, pues, parece que no hemos ido entendiendo, y ahora en la segunda, ya sí hace un gran grupo, que es según sus ángulos, que es de color verde, en la parte superior izquierda, y a los equiláteros, isóceles y escalenos le añaden un par de características, pero sigue saliendo del nodo principal, ¿no? Entonces, le he dicho que vaya mejorando esta versión, y, bueno, pues, ahora, en la siguiente propuesta que me ha hecho, me ha incorporado las características en cada uno, pero sigue sin avanzar mucho. En la nueva, pues, ya, claro, no se puede tener todo. En la nueva, sí que ha hecho la clasificación con dos nodos colgando del nodo principal, según sus lados y según sus ángulos, bien, y lo ha mejorado, pero se ha quedado solo a nivel de nombre, porque ha perdido las propiedades que le había añadido, ¿no? Bien, pues, un poquito más de paciencia, y charlando con él, y depurando, pues, en la, esta nueva versión, pues, ya, eh, veis que distingue según sus lados y según sus ángulos, ¿eh? Dos grandes grupos, el grupo aquí, este rojo clarito, o, así, y el verde, pero está todo solapado y demás, ¿no? Bueno, es decir, que ahí hay margen de mejora. Bueno, en esta nueva versión, ya, eh, pues, ya obtiene, eh, un producto, digamos, bastante, bastante bueno, ¿eh? Bastante positivo, ¿eh? Y, eh, mmm, se sale un poco aquí de la, de la zona de grabación, no lo quiero mover mucho, no sé, lo voy a mover para que lo veáis, y, em, bueno, pues, eh, ya, sí, sigue haciendo los dos grandes grupos y demás, pero ya en la, en la última le he dicho, mira, vamos a hacer una cosa, le vas a añadir, eh, distintos colores a cada nivel de profundidad, ¿eh? De, de los nodos, y así, va a quedar más, más clarito, esa es la, la última mejora que le he pedido. Entonces, en esta última mejora, pues, ya le, le digo, dame colores diferentes para cada uno de los niveles, ¿no? Y aquí ya, pues, eh, se comporta muy bien, ¿eh? Se comporta muy bien. Y, eh, obtiene este, este mapa, ¿eh? Esto, esto es un archivo PDF, y este archivo PDF, pues, tiene dos páginas. La primera, pues, tiene el mapa, y la segunda tiene este pie que le he añadido por aquí, que podéis ver aquí abajo. Podríamos poner cualquier cosa, e incluso la explicación y demás. Entonces, aquí, pues, distingue según su ángulo y según sus lados. Y ahora ya, pues, al escaleno verde le añade el verde más clarito, al isósceles marroncito le añaden los más claritos, y, en fin, ya le quiere aterro. Y a los ángulos también lo hace bastante bien. Bueno, pues, ahora yo quiero descargar esto, y lo vemos, y, pues, me genera un producto como el que... El que... Gracias.